hey qué pasa chavales estamos en un nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a vídeo reaccionar a un vídeo que bueno su canal es este how to basic os podéis escribir vale y bueno pues eso os podéis suscribir a su canal y ver no voy a reaccionar a vídeo reaccionar este vídeo vamos a ver ah ah no 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 no, 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 no. Vamos a ver aquí. No, 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 no. Así de todo por hoy. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.